No se pinta de colores, la verdad es ser su marcha. No se pinta de peligrosidad, se pinta de colores, la verdad es ser su marcha. Y el amor renacerá, y el amor renacerá. La vida se pinta de nueva vida, y el amor renacerá. El amor renacerá, y el amor renacerá. Una nostalgia que dura poco, y se va más allá. Un amor maldito, pero exquisito de verdad. El amor renacerá, y el amor renacerá. Y el amor renacerá, y el amor renacerá. Un amor renacerá, y el amor renacerá. Un 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 amor renacerá.